Nada de nada. Y sea usted firme en eso. Jesucristo es el Sol. Entonces, les voy a contar cómo es el Universo. El Universo no es como los científicos lo están viendo. Los científicos lo están viendo en una percepción tridimensional, que es correcta, y en una percepción de tanto tiempo, que es correcta, pero es tridimensional. Tiene que meterse en el Espíritu para que lo vean bidimensional y para que lo vean unidimensional, que sería el singular puro. El Universo, nadie ha salido a este planeta y nadie saldrá. Es una mentira que van a salir de este Universo. No han salido. Lo que sí van a descubrir antes del 2028, se acuerdan hoy, que ya estamos a punto de finalizar el año, la hermana Claudia lo dijo el diciembre del 2019, finalizando, se van a acordar. Dentro de poco van a decir lo siguiente, que han encontrado una boca, ya una de esas que tiene la luna, de esas cosas que, un cráter, va a salir. Dentro de poco esa noticia, acuérdense, acuérdense, por favor, que no se les olvide, guárdalo en su corazón. Va a salir que han encontrado un cráter en la luna, donde se ve que fue una base, una base espacial. Eso va a salir porque realmente lo van a descubrir. Un cráter que una base espacial en la luna. Que eso tuvo que haber sido una base espacial en la luna. Entonces le van a decir a usted eso, y está ahí. Entonces le van a decir que es que alienígenas, porque quieren traer los extraterrestres y los extraterrestres son demonios. Los extraterrestres son demonios. Antes los demonios se hacían llamar demonios, y ahora ya se nos disfrazaron de ovnis. Son los mismos. Sino que se nos disfrazan de ovnis para que se quede un poco más moderno, y todos los aceptemos, y encima la gente los llame. Y ya, sí. Ya. Entonces van a decir que aparece un cráter, y que ahí hubo alienígenas, inteligencia alienígena. Bueno, entonces yo les voy a contar. Cuando aparezca eso, no lo han visto, porque todavía no hemos empatado. Cuando andremos a este eje, y estemos ya a punto de empatar, aparecerá eso, entonces lo veremos. En este momento ni siquiera existe. Se llama empate. Son empates del universo. Es un universo de anclaje. Y cuando anclemos en esa línea, entonces lo van a ver. Nunca ha estado. Nunca ha estado. Pero en el momento que anclemos en esa realidad, como conciencia colectiva, lo veremos. Porque es un universo de anclaje. Entonces, ¿qué es eso? ¿Existió o no existió? Bueno, cuando anclemos, pues lo vamos a ver todos. Lo que pasa es que no es algo alienígena. Lo que pasa es que eso fue creado dentro del plano cartesiano de nuestro universo, toroide, en una línea del tiempo del futuro. O sea, si nuestro universo es un toroide y hay muchas líneas del tiempo, anillos de línea de tiempo, nosotros vamos anclando con esas líneas de tiempo, porque nuestro tiempo es fi. Vamos anclando, entonces creemos descubrir. Descubrimos una pirámide. No, la pirámide nunca estuvo ahí. Nunca. Solo anclamos a esa línea de tiempo y entonces la vemos. Y damos por hecho de que hay espacio y tiempo y de que hemos descubierto algo. Nadie ha descubierto nada. Nadie. Nada hay nuevo bajo el sol. Nada. Es simplemente, ahora de cuenta, como un árbol de Navidad, que ese es el símbolo, incluso el árbol de Navidad, con muchas bolitas. Y el árbol de Navidad es como un pino. Entonces, abajo, primero vemos las bolitas de abajo. ¡Ah, qué tan bonita esta bolita! ¡Ay, mira esa bolita! ¡Ay, esa bolita! Y creemos descubrir. Y luego nos vamos al segundo nivel. ¡Ay, esa bola tan linda! ¡Ay, tan bonito! ¡Ay, tan bonito! Y vamos al tercer nivel. Y vamos al cuarto nivel. Y vamos al quinto nivel. Y el árbol va de mayor a menor. Y vamos al sexto, al séptimo. Y ya vamos llegando aquí arriba. Y creemos descubrir. El hombre no ha descubierto nada. Ese es el árbol de la vida. El árbol de la vida es el árbol de Navidad. Buscaban el árbol de la vida igualito al árbol de Navidad. Solo que las bolitas contienen conocimiento. Entonces, cada vez que llegamos a una bolita hemos descubierto tal cosa. Y hemos descubierto tal cosa. ¿No? Estaba todo ahí. Dios puso el árbol. Y el hombre va adquiriendo conocimiento hasta alcanzar... ¿Qué ponemos arriba? Que ponen la estrella cinco puntas. Que es la estrella de los caídos. Quiten esa estrella de las puntas y pongan a Maranata. Hasta alcanzar a Maranata. Eso es el viaje por la vida. Eso es la creación del hombre. Entonces, nosotros aspiremos y sirven las guirnaldas. Las guirnaldas quedan así también. Eso es el conocimiento. El viaje al conocimiento. Entonces, nosotros lo que queremos es el sol de la mañana. Los caídos, ¿por qué? ¿Por qué quieren el electro? Porque los espíritus caídos están aquí prisioneros. Y por eso crearon el ZAM. El ZAM no es una manera de crear un agujero negro, un agujero de gusano. Eso es lo que están creando ellos. Abrir el espacio para poder salir. Están intentando, por todos los métodos, poder salir. Y no lo logran. Y no lo lograrán. Porque no es una cosa del electrón. No es una cosa del espacio. Por eso el hombre está muy mal. Porque no es una cosa del aire, el aire, el láser, ni del espacio. Es una cosa del espíritu del hombre. Y ese sí que lo creó Dios. Podrán castrar mujeres. Podrán castrar hombres. Podrán llenar de hormonas a las personas. Podrán hacer lo que quieran. Abrir la mezcla de locura a lo que están haciendo. Cerdos con genes de cerdos, con genes humanos. Lo que quieran. Pero el espíritu jamás lo podrán crear. Y es ahí donde su obra se entorpece. Entonces, ¿qué pasa? Van a descubrir ustedes esa noticia. ¡Ay! Que hemos descubierto un cráter. Que ahí hubo vida de Nígela. Entonces, para traerles a ustedes los extraterrestres es porque quieren traer oficialmente a los demonios. En ese momento, usted acuérdese. Ah, la hermana Gloria dijo. Acabamos de anclar. Cuando llegue esa noticia, es porque acabamos de anclar en otra línea del tiempo. Y esa línea del tiempo es el futuro de la humanidad. Lo que quiere decir es que si nosotros siguiéramos dentro de 50 años, 100 años, 200 años, 300 años, tendríamos realmente una base estacionaria en la Luna. Porque ya tendríamos los mecanismos tecnológicos, así sea con bits, ni siquiera ir, sino mandar información con bits. Y ahí era hacer allí una realidad y crear allí una realidad con ordenadores. Ni siquiera necesitaríamos desplazarnos. Con ordenadores, dentro de 100 años, podríamos hacer efectivamente una base espacial en la Luna, sea plana, sea rosada, sea redonda, pero podríamos hacerlo. Lo que quiere decir es que hemos anclado con un aro de tiempo y quiere decir que ya estamos a punto ya de salir. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ellos quieren, salir, porque viene Jesucristo que es el sol de la mañana. Lo que quiero decirles es que ¿por qué estamos bajo estado de gracia? La hemos escuchado mil veces de la Virgen, en todos los mensajes de la Virgen, todos los menyugoros, estáis en estado de gracia, estáis en estado de gracia. La Biblia está llena del estado de gracia, llena, pero nadie sabe qué es estar en estado de gracia. Bueno, estar en estado de gracia es usted salga esta noche, lo que yo hago todas las noches desde que era una niña, salga esta noche, vaya a su jardín, vaya a la calle, vaya en un lugar tranquilo y mire hacia arriba y en silencio, que nadie le abre. Mire las estrellas, mírelas, mire ahí todo el orbe, mírelo, contemple ese todas las estrellas en un sitio, hay tranquilidad, usted no ve caos, usted ve solamente, desde que usted nació, lo único que hay es paz y belleza cuando ve las estrellas. Ese estado de gracia es, y cuando usted mañana se levante va a ver el sol, el sol que sale por el mismo lugar, la luna que sale por el mismo lugar y usted ve el sol y el sol calienta y crecen las plantas y cuando llueva observe realmente la lluvia y vea como la lluvia llega al suelo y crece la planta y al otro día todo huele rico cuando está lloviendo huele a tierra y las flores se abren y todo eso. Eso es vivir en estado de gracia. Vivir en estado de gracia es un universo ordenado. No es un universo caótico, es un universo ordenado. El estado de gracia es tener sol porque hay zonas en el universo, el universo se compone por octavas. Nuestro universo no es así como lo estamos viendo. Esa es una percepción tridimensional pero es mínima. El universo se convierte por octavas de conciencia. Esa es la verdadera constitución. Y hay universos si tú fueras estamos en esta octava y tenemos un sol y una luna. Si tú bajaras las escaleras hacia abajo tú bajas las escaleras hacia abajo vas a llegar a un planeta donde no hay ni sol ni luna. Y estos planetas yo he visto estas regiones esta estado de conciencia del universo lo he visto. Por eso cuando llegó allá la nave ese ovni del falso profeta venían de un planeta digamos así de un estado de conciencia del universo donde no hay sol y no hay estrellas y no hay luna. Eso es vivir bajo el estado de gracia. Nosotros tenemos un sol y una luna. La naturaleza nos da comida en abundante que unos sinvergüenzas la hayan cogido y la estén acaparando y la estén creando para ellos y cogiendo la zona para ellos incluso ahorita quieren cerrar todas las fuentes de agua para vendernos es otra cosa pero el agua viene del espacio el diluvio al señor me lo mostraba las aguas no venían de aquí de nuestro cielo cuando hubo el diluvio se abrió estos cielos y las cataratas de los espacios eran las aguas de otro estado de conciencia del universo y ojo que también el señor me mostraba que el agua del diluvio como los aguas de los mares viene de abajo viene de abajo o sea que cuando hubo el diluvio hubo aguas desde abajo y los mares se llenaban no era lluvia no solamente la lluvia los mares se llenaban las aguas el abrió las ventanas las puertas de todos los cielos y el agua emergió de abajo y llenaba los mares y salió de arriba y llenó el cielo no era agua de aquí aquí también eso es el diluvio entonces hay octavas en el universo y usted puede coger las escaleras y bajar a otro planeta digamos donde no hay sol no hay luna y no hay estrellas usted quiere ir allá en un planeta donde no hay sol no hay luna y unas estrellas pues en un planeta donde no hay sol no hay luna y no hay estrellas pues no hay naturaleza porque toda la naturaleza necesita el sol para crecer toda el pasto las hierbas el bosque todo no hay nada en un planeta donde no hay sol no está esta naturaleza ninguna flor ningún pasto ninguna hierba ni tampoco animales todos los animales necesitan del sol todos si no hay estrellas y si no hay luna no hay mundo eso pues hay ese estado y de ahí por ejemplo viene Jacob Rochel es un conde infernal ya bien entonces quiero que pongan esto y vamos terminando la conferencia quiero que vean esta línea estas líneas de Nazca que están en África estas líneas de Nazca y yo ya se las había traído esto es una pirámide tridimensional esto es visto desde arriba desde arriba de un avión tridimensionalizan eso usted paguele aquí esto acá tridimensionaliza y usted ve una pirámide y es idéntica y aquí una calle es idéntica a esto lo que nos está diciendo es que esto son niveles de conciencia del mismo universo y de usted mismo ya nosotros puede que nuestro nivel de conciencia del universo esté aquí puede o estemos aquí o estemos quizás aquí y lo que quiere el diablo es llevarnos aquí por eso aquí está la cabeza del dragón y por eso cuando el sol incide en esta pirámide escalonada se forma aquí en la sombra una serpiente esta es la serpiente antigua diablo satanás o el gran dragón lo que están diciendo es que nosotros podemos viajar bajar en estado de conciencia hacia el universo los estados de conciencia del universo hacia los estados infernales o hacia la iluminación y nosotros estábamos aquí aquí se le den ya cuando el hombre abrió el cábala la mente se puso allá a meter todas estas cosas abrió el tercer ojo se dejó parasital con el con el demiurgo se dejó parasitar aquí la pineal entonces el hombre empezó a bajar que significa esto que en el universo hay diferentes estados de conciencia y es como si fueran diferentes estados como el planeta hay universos paralelos no no hay universos paralelos la ciencia lo lee como universos paralelos pero no existen eso es mentira hay universos cuánticos tampoco hay universos cuánticos lo lee a nivel tridimensional se lee así y la lectura es correcta es correcta no inventan cosas pero cuando pasas al espíritu te das cuenta que no hay ni universos paralelos sino hay universos cuánticos solamente combinaciones de un estado de conciencia del mismo universo entonces ¿qué pasa? que cada uno según el nivel de conciencia y aquí es cuando se va a complicar lo que viene en este momento para el mundo porque nos vamos a definir y antes del 2008 realmente nos hemos definido y de esto ya no nos escapamos y es lo siguiente voy terminando la conferencia bien una vez entendido esto hay gente usted ha visto que hay gente que es perversa su estado de conciencia puede estar aquí o aquí o aquí no hay gente realmente perversa George Soros por acá y hay personas que tienen un espíritu más fino más sublime más delicado un aroma como un perfume entre más estado de conciencia que son jerarquías espirituales y también hay jerarquías espirituales tanto en el cielo y también hay jerarquías espirituales en la tierra porque todos también tenemos un espíritu entonces hay espíritus mucho más sutiles y hay espíritus más herméticos los herméticos están debajo y los sutiles están arriba los grandes líderes espirituales pues están arriba bueno los grandes los reales no los manipuladores y embusteros no los reales ya los profetas ya esos seres que el Señor está tomando videntes para poder meyugore para poder mandar esas jerarquías espirituales y anclarlas con nuestro mundo anclarlas con nuestro mundo entonces las pirámides nos están mostrando realmente los niveles de conciencia y esos niveles de conciencia crean nos dan esa impresión como si hubieran universos paralelos pero realmente no los hay está en juego nuestras almas y nuestros espíritus y estamos todos aquí intentando que amanezca el sol de la mañana en nuestros corazones que se trata de eso que amanezca el sol de la mañana en nuestros corazones bien entonces de qué se trata nos lo mostraran los mismos egipcios lo que pasó ahí en lo que hizo Adán Adán vivía en Etiopía y en Etiopía está la puerta de Adán ahí estuvo Adán 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 estuvo en Etiopía él pisó esas piedras Adán el primer Adán y lo que hicieron allí fue abrir las puertas del inframundo y eso fue lo que hacían los sacerdotes de Amón en Egipto o sea que el estudio de la pirámide esa esa ciencia de la pirámide es exactamente todo lo contrario al cristianismo los dos son antagónicos y esta es la lucha final la lucha final de Armagedón esa sí es la guerra de Armagedón son dos espíritus el espíritu de la pirámide contra el espíritu del cristianismo del verdadero cristianismo bueno y qué tiene la pirámide el gran dragón la pantera negra que la pantera negra es la masonería el gran dragón que sería el diablo satanás el diablo satanás que es el espíritu que lleva al hombre a la maldad luego está la bestia que es el sistema que forma ese espíritu el sistema que forma ese espíritu que sería el nuevo orden mundial el sistema luego está el falso profeta que es el el ser humano que lleva al espíritu ancestral más antiguo de los caídos y sirve de guía espiritual a esos y luego está el anticristo que sería el que van a coronar el que vendrían a coronar ya bien entonces está todo anunciado en la biblia y luego la biblia también anuncia que caerán al lago sobre azufre los almas no seleccionadas y esto es donde yo quiero que esto es lo que Dios quiere evitar en este momento señores estamos en la recta final y en los próximos 15 años se define el universo y ya no hay vuelta atrás en este universo se define el universo después de la venería del carabandal va a suceder o que el mundo se arregla o realmente va a haber una separación de personas la biblia lo codifica como van a separar el trigo de la cizaña o los lobos los tiran hacia la izquierda y los hijos de Dios hacia la derecha y podría suceder porque podría suceder artística están todas las cartas en juego depende de la conciencia colectiva y es lo siguiente estas son figuras reales de egipcias o sea no me las inventé yo son de ellos y ellos nos hablaban de las escaleras alias inframundo adquiriendo niveles niveles de conciencia aquí esta barca significa el viaje por las aguas o sea el viaje por las aguas de la conciencia el viaje por las aguas de la conciencia ya donde la serpiente es el el demiurgo el demiurgo cuya llave de Ankh fue el que abrió el inframundo y el que tiene las llaves del Ankh es Anubis ya y entra a operar en el hombre y va bajando en conciencia va bajando en conciencia va bajando en conciencia hasta llegar al gran dragón estos son los niveles de conciencia y a eso se le llama en sistema binario esto se llama las aguas residuales del universo que son las aguas residuales y a esto se llama duat que es el duat el duat es el sistema binario lo que quiere decir es que todas las religiones están adorando a un dios dual incluso muchos incluso muchas congregaciones cristianas están adorando a ese dios dual y en ese dios dual hay que salir ese programa binario hay que salir y trascender al programa de los L hay que salir del plano cartosiano para regresar a los L y llegar al universo positivo esto es lo que está sucediendo en el mundo entonces ¿qué pasa? que si no lo logramos bien aquí lo vemos por ejemplo este es el elan que es la forma como el electromagnetismo se mueve en nuestro cuerpo y lo que está haciendo la masonería y lo que estudia la pirámide las ciencias ocultas de la pirámide es intentar alcanzar la iluminación por medio de la mente es decir métase usted en el cubo del cava el que está en la meta y ahí en ese cubo intente alcanzar la iluminación es imposible la única iluminación que van a traer es la del átomo y la de destruir el mundo rayos control chips en la cabeza chips por todo lado control total por medio del electromagnetismo usted entran y ya saben donde están y hoy ya la tarjeta y mañana la tarjeta y el chip de adentro hacia ese máximo lleva dominar el electromagnetismo los reinos caídos y la tierra vendría a ser parte de los reinos caídos ya entonces que pasa que después de tu muerte te espera el reino del cocodrilo que es el cocodrilo que vi en las aguas que sería el aviatán reclaman tu alma y el diablo reclama tu alma y es bíblico dice el apóstol no le teman al que mata el cuerpo temenle a aquel que es capaz de destruir el alma o sea está en juego el alma de cada una de personas entonces esa nave trae entonces existe el arca de la alianza y por eso en la ONU yo les hablaba de esta mujer esta la que creó la teosofía como se llama esta que era satanista rusa judía como se llamaba la Blavatsky que crea al principio el hermetismo ellos también tienen un arca de la alianza y en la ONU tienen un arca de la alianza pero no es el arca de la alianza de los verdaderos israelitas ya el arca de alianza para ellos es tener control sobre el átomo si tienes control sobre el átomo pues tienes control sobre los genes humanos tienes control sobre todo sobre todo el mundo está sobre la mente porque por medio de la televisión hasta el mismo ordenador o del 5G te van a mandar un rayo para controlarte por eso menos tecnología y más lectura de Biblia entonces el arca de la alianza real ¿cuál es el arca de la alianza real? el corazón el dominio del corazón que es el centro de operaciones de tu espíritu entonces tienes que mirar cómo nutres tu cuerpo para mandar esos datos a tu corazón y a partir de entonces te enchufan al sistema del Señor o sea hay dos matrix la matrix de la pirámide y la matrix de Jesucristo la matrix de Jesucristo sería el cuadrante que es Padre y Espíritu Santo y la Virgen y por eso te recomiendo que te metas en el mundo de la Virgen que ella te va a ayudar te va a ayudar muchísimo términos salmos lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino lectura de Biblia por favor mucha lectura de Biblia así sea 10 segundos el lucero de la mañana que no es el sol Jesucristo como has caído al cielo lucero de la mañana hijo de la aurora has sido arribada por tierra tú que debilitas las naciones bueno entonces en la última conferencia yo les hablaba que muy pronto veremos dos soles bueno pues en esta semana el Señor me ha mostrado lo siguiente nosotros ahorita vemos un sol porque vemos solamente la mitad de la verdad vemos solamente la mitad haz de cuenta que es una cosa así y solamente estamos viendo la mitad por eso vemos un sol y una luna y estamos en estado de gracia porque nuestro planeta está en orden la paz comemos hay si usted siembra un tomate se da si no ensuciamos el agua hasta ríos mares sol playa estamos bajo gracia salimos por las noches los grillos la luna las estrellas hay paz si nadie hace guerra y nadie es malvado y nadie roba casas y nadie es perverso pues estamos en paz eso es estar bajo gracia hay planetas que no están bajo gracia que no hay ni sol ni luna y ya ahí ya no está la gracia y hay planetas que están sobre más gracia pero acuérdense que son estados de conciencia del universo entonces hay planetas que tienen dos soles y dos lunas o sea más luz y aquí viene y hay planetas que tienen tres soles y tres lunas o sea más luz planetas con cuatro soles cuatro lunas cinco soles cinco lunas diez soles diez lunas dios cuántos soles tendrá el planeta de dios un millón de soles mil millones de soles ¿dónde vivirá la virgen? en estado de luz puro ¿no? esos son planetas bajo gracia entonces lo que nosotros vamos a ver es ver nuestro estado original eran dos soles y dos lunas o sea ahorita vemos solamente la mitad cuando aparezca el segundo sol que ya empezó a aparecer cuando aparezca el segundo sol yo quiero preguntarles ¿qué va a pasar con las personas que no se hayan sincronizado en su corazón con el segundo sol? esa es una pregunta que todos tenemos que hacerle ¿qué va a pasar con esas personas que no se han sincronizado con el segundo sol? y esto es algo que realmente quiero que se pregunten porque tienes que prepararte en espíritu para tanta luz que viene para el mundo ¿ya? si el siguiente así muy pronto estaremos viendo el ángel de la aurora si ustedes ven manifestaciones de ángeles que las veremos las vamos a ver en los próximos ocho años nueve años vamos a ver ángeles aquí nos estábamos dando una conferencia y pasó aquí una sombra como así de alta de color blanco así como alguien envuelto en una sábana así dos veces y tocó acá y yo no sabía quién era y yo dije pero por qué va como jorobada eso es como la virgen pero jorobada y resulta que anoche leí que en Valencia a la virgen se llama la jorobadita o sea era la virgen y el señor había hablado que aquí se iba a manifestar la virgen y aquí el señor ha hablado que vamos a ver a Jesucristo vamos a ver a la virgen vamos a ver ángeles y lo verán ¿por qué? y hace poco vimos una paloma ¿lo recuerdan? está en la conferencia apareció una paloma aquí volando ¿por qué? porque la membrana está sensibilizándose y vamos a entrar entre el año 2021 al 2028 a una sensibilidad extrema de las membranas vamos a ver cosas tanto del reino de los cielos como los reinos infernales los hijos del diablo traerán a la tierra por medio de su metal que tienen ahí adentro traerán toda esa inmundicia pero los hijos de Dios también traerán la luz al mundo y vamos a darnos cuenta de que hay un reino espiritual o sea ¿de dónde viene la virgen? ¿cuándo se aparece en Međugorje? muy posiblemente de una estado de conciencia del universo mucho más alto que el nuestro donde hay más luz ¿y qué luz reina ahí? el Espíritu Santo el Espíritu Santo es una luz blanca que lo inunda todo es un fuego que lo inunda todo ahí viven ellos entonces ¿hay soles más sutiles? seguramente hay soles más sutiles está a punto de llegar ese sol es el luz de la mañana ese sol de la mañana que hace 6.000 años apareció y cada 2.000 años llega el sol cada 2.000 años resetean el universo cada 2.000 años llega el sol y tú vas a decir ah sí ¿cuándo llegó la última vez? Jesús hace 2.000 años Jesús llegó el sol pero no llegó el sol como va a llegar ahora sino llegó el sol en Jesús de Nazaret y 2.000 años y 2.000 años antes había llegado Abraham ¿era Abraham el sol? no el que le habló a Abraham ese era el sol o sea vamos dando giros cada 2.000 años vamos empatando y ahorita estamos empatando a ese nuevo sol una nueva humanidad está por nacer entonces vamos a ver Aurora el ángel de Aurora que para mí es muy nuevo pero existe el ángel de Aurora y es un ángel que acompaña a ese astronavego es un ángel que va por delante Maranata y que va por delante de el sol por eso cuando nació Jesús de Nazaret en Belén de Galilea el astronavego Maranata guiaba a los sabios a los reyes sabios estaba Maranata porque el sol del mundo estaba naciendo en carne yo vi aquí a Maranata porque el sol del mundo está a punto de nacer está a punto de llegar y los hermanos del hijo del sol ya del sol estoy hablando espiritualmente no estoy hablando físicamente los hermanos del hijo de la luz son los seres humanos que están a punto de nacer están a punto de nacer los seres humanos y la cuna la cuna es el planeta tierra en el planeta tierra por eso se me dice están a punto de nacer los hijos de Dios esa es la nueva humanidad a la cual el planeta será entregado así que usted es médico prepárese como médico si usted la profesión que usted tenga vaya e impulsa la profesión en algún proyecto suyo y eso sí le voy a dar un consejo eche la Virgen por delante eche a Jesucristo por delante eche el Reino de los Cielos por delante porque serán respaldados serán apoyados y eso es la nueva burguesía que viene para el mundo el Señor decía que si lo logramos escuchen que después no vayan a decir que nadie se lo dijo oigan lo que el Espíritu Santo dice las naciones el Señor decía oigan lo que la Madre dice las naciones el Padre dice las naciones el Espíritu Santo y Jesucristo todas las riquezas de los Illuminati les serán arrebatadas si lo logramos todas van a perder todas las riquezas y los hijos de Dios les serán entregadas con mano divina esas riquezas todas las naciones de un día para otro por orden de arriba se les perdonará las deudas porque lo que tienen las naciones hambrientas mocosas y piojosas son esa deuda externa que no las dejan levantar porque los intereses son tan altos que cada día están más endeudadas y las tienen las naciones así pues no habrá deuda externa porque las naciones le deben a ellos a los Illuminati entonces esas deudas fuera entonces todas las naciones del mundo quedarán libres de deudas toda esa economía pasará a los hijos de Dios se acabarán los bloques económicos se acabarán estos bloques de imperios imperios se van a acabar todas las naciones recuperarán sus fronteras todas las naciones recuperarán sus banderas y todas las naciones alabarán a la Virgen y a Jesucristo esto si lo logramos y esta va a suceder en los próximos 10-15 años todo se recuperará y comenzaremos de cero pero ya con el sol Jesucristo en nuestros corazones y con la Virgen ¿cómo va a venir Jesús? este ángel de la aurora algunos de ustedes van a tener lo vamos a ver aquí en la iglesia lo vamos a ver algunos de ustedes lo verán en un momento dado el ángel de la aurora que es el que acompaña ahorita ese nuevo amanecer espiritual que vamos a tener por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto es bíblico es un ángel y se llama aurora y este ángel es femenino femenino tiene género ya no tienen miembro porque no se reproducen ellos no se reproducen como nosotros ya por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto el próximo él irá él era la lámpara él era la lámpara que ardía y alumbraba y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz así aquí está tu yo este es tú el singular esto es el universo en primera dimensión es estático y quieto el universo en primera dimensión en segunda dimensión la tierra es plana en tercera dimensión como la vemos en la primera dimensión tú estás aquí en el cuatro en el cuadrante aquí estás tú eres el singular tú eres estático y tú eres quieto y a partir de tu propio yo se mueve todo el universo y lo que sucede alrededor ya entonces hay estados de conciencia hacia arriba y estados de conciencia hacia abajo los que adoran las tinieblas pues cada vez más hacia abajo son seres no empáticos el corazón de piedra cada vez más duro no tienen empatía y cada vez más maldad y perversidad ya y el cuerpo es una vasija y en esa vasija vacía pues entran espíritus y demonios y aquí también en esta vasija de oro pueden operar pueden ser inspirados por espíritus de jerarquías más altas de Jesucristo y por ángeles y jerarquías altas de Jesucristo aquí están los elógen ya de ahí viene pues el reino de los cielos que es una familia muy grande siguiente pues Dios que dijo que las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de la faz de Dios en la faz de Cristo ¿qué quiere decir? de la gloria de Dios en la faz de Cristo la faz de Cristo en el rostro de Cristo al ver el rostro de Cristo llegas a ver el rostro de Dios por eso es importante que en este 2020 ayuden a una persona quien sea ayuden a una persona no sé a quién van a ayudar ayuden a una persona y si ustedes ven que no la pueden ayudar pues en un grupo por ejemplo aquí ayudamos a una persona entre todos pues así sea no sé lo que hayamos recogido se les da para que esta persona pueda tener algo de comer es algo así bien cierro y es lo siguiente les voy a dejar con esto abierto y es si volvemos a la pirámide no necesitamos ir a la viñeta aquí estaba la pirámide escalonada que está la pirámide escalonada que está allí en México y aquí había una pirámide que es la misma escalonada que está en África que es con ¿no? bien entonces puede suceder esto es lo siguiente y vamos a dejarlo aquí necesito que lo reposen y que lo piensen el aviso gravandal el aviso gravandal puede ser escuchen un desprendimiento del propio universo ¿qué? sí y es decir el aviso gravandal podría ser lo voy a dejar ahí si no lo logramos podría ser el aviso gravandal un desprendimiento del propio universo es decir que en el aviso gravandal cada uno entre a por ejemplo por misericordia a Dios que yo entré aquí y el otro entró aquí y el otro entró a los infernales así que aquí están los aquí están los infernales que por cierto son oscuros y aquí están los de las jerarquías espirituales altas jerarquías espirituales infernales jerarquías espirituales altas que cada uno entre en un bucle de su propia conciencia algunos entrarán a jerarquías espirituales bajas que este sería Lucifer y este sería Jesucristo Jesús una identidad un logos un cuatro un cuatro un singular un singular un determinado singular y lo de las jerarquías bajas a un determinado singular y puede que allí se quede cada persona esto también puede suceder que pase los 23 minutos y tú regreses al universo y no sería un paralelismo del universo sería un estado de conciencia del universo que tú regreses y si veas algunas personas que desaparecieron o no desaparecieron esto podría suceder en el aviso de Garabandal supongamos que no sucedió podría suceder cuando el sol el segundo sol aparezca y se establezca definitivamente en Egipto en Argentina también van a ver ese sol en la Patagonia y se establezca definitivamente en Egipto cuando aparezca el segundo sol en Egipto que ese ya sería el sol navegó a Jesús entonces que hay más y aquí está con esto de finalizo va a haber más luz en el planeta y dónde se van los que no se hayan preparado para recibir esa luz los orbes y esos orbes contienen universos completos como orbes que contienen universos completos y que personas efectivamente sean retiradas de nuestro planeta que los perversos o sea podrían existir aquí ya y los perversos nosotros vamos cayendo nosotros ya vamos como por acá y quieren llevar el planeta aquí entonces seguro estábamos aquí y hemos estado cayendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hemos estado cayendo acuérdense que 8 eran los tripulantes del arcano y lo quieren llamar a los reinos infernales y lo que quiere hacer el reino de los cielos es llevar el reino de los cielos quiere llevar al planeta hacia arriba pues cuando llega el sol el sol de la mañana nazcan nuestros corazones y ya lo veamos colectivamente ¿ya? ¿por qué lo veo yo? porque hasta ahora estoy en mi individuo entonces lo veo yo pero en el momento que sean 2, 3, 4 un millón de personas ya tenemos colectividad y el corazón es un proyector de la realidad lo que quiero decir es que la realidad se crea aquí aquí se crea la realidad y ese es el mensaje real del evangelio de Cristo el evangelio de Cristo se crea aquí entonces los problemas que tú tengas o las cosas que tú vivas es porque tu corazón todavía está contaminado tanto Cristo 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 y tu corazón como está ahí está la cuestión entonces esa es la transformación de ese corazón porque él es un proyector y por eso el corazón proyecta en el telón espacio temporal Maranata ¿estuvo en Maranata? puede que no puede que sí yo lo vi claro que lo vi porque ya está en mi corazón entonces mi corazón proyecta una realidad que en el reino de los cielos ciertamente sí existe en las jerarquías espirituales sí existen pero ¿por qué los otros no pueden verlo? porque todavía no han llegado a esa jerarquía espiritual por eso les digo que nadie ha salido de aquí y nadie saldrá aquí solo se sale con el espíritu no más entonces puede que suceda señores que cuando llegue aparezca el segundo del sol realmente suceda algo que está en la Biblia y es que solo los elegidos traspasarán a ese nuevo planeta con dos soles y dos lunas ¿me explico? y los otros se quedarán en este con un sol y una luna y los que se quedan en esto con un sol y una luna que van hacia abajo quedarían bajo el yugo del nuevo orden mundial de la implantación del chip y de todo lo que viene y van a sufrir muchísimo pero muchísimo de ahí para allá misericordia a Dios porque podrían quedarse ahí en esa cárcel dos mil años hasta que se acuerden de ellos entonces estamos en tiempos de una definición espiritual muy peligrosa sea una cosa sea la otra aspire usted a entrar a las jerarquías de Jesucristo y si lo logramos realmente después del aviso de Andal que toda la humanidad entre ya y nos transformemos entonces efectivamente si lo logramos lo que sí es bien cierto lo que les he dicho y partidos políticos efectivamente como Vox conquistarían el mundo Vox es un partido mariano conquistarían el mundo el siguiente en nacer sería en Argentina y eso es ya como una enfermedad muy bonita que se va transmitiendo a todos los países y dentro de poco lo lograríamos sea una cosa sea la otra sigamos por el camino de la luz que el Señor los bendiga